Este video lo hago con el único propósito de entretener, a mi el contenido de Rubius me gusta bastante así que no tengo por qué criticarlo, simplemente cuando él subió el video de Escapando del Área 51, me pareció muy interesante encontrar curiosidades detrás del video, errores y demás cosas, todo eso que encontré se los voy a comentar en este video. Casi cuando empieza el video, hay una escena donde Rubius le envía un mensaje a sus amigos diciéndole que lleguen a su casa, el caso es que si notan en la conversación Rubius ya había enviado una foto, esa foto es del Área 51, ¿qué es lo curioso aquí? Bueno, que esa foto si tú pones en Google, literal Área 51, es de las primeras que te aparecen, así que digamos que no batallaron tanto en buscar una foto menos conocida, se fueron a lo fácil, en fin, solo es una curiosidad. En el minuto 1 con 8, hay una toma que hacen a la cara del alien, una toma muy cercana, y en los ojos se alcanza a ver en el reflejo el camarógrafo, igual por aquí les voy a poner fotos, esto es un pequeño error, igual no alcanzo a detectar si ese camarógrafo es Mangel o es un camarógrafo ajeno a ellos, pero en fin, un dato curioso. Cuando llegan los amigos de Rubius, él se levanta para abrirles la puerta, y si notan, hay una mesa en esa escena donde Rubius se levanta, esa mesa tiene ciertas cosas arriba acomodadas de cierta manera, cuando él se levanta, les abre la puerta y ya todos entran, se ve como esa mesa, según yo, tiene las cosas acomodadas de diferente forma, es como si alguien, en el momento de que Rubius se levantó, las haya acomodado de diferente manera, no se preocupen, ese es un error que pasa siempre, incluso en las industrias grandes, pero creo que era curioso comentarlo aquí, aún así no estoy seguro si está acomodado de diferente todo, o si es por el ángulo de la cámara, o bueno, ustedes díganme en la caja de los comentarios. En varias tomas se puede ver, a lo lejos, la tarjeta como las del FIFA, donde viene, según yo, Alex B. No sé si esa tarjeta la enseñé él en sus streams o en sus videos, la verdad no lo sigo mucho, pero bueno, me pareció algo curioso que siempre aparece ahí al fondo. En el minuto 2 con 2 hay una escena épica de verdad, y sé que muchos no lo notaron. Cuando avientan a ese alien por arriba varias veces, se puede ver como, bueno, todos están haciendo eso, agarrándolo y aventándolo. Pero si alcanzan a notar, Vangel es la única persona que en ningún momento lo toca. Es decir, intenta, pero siempre cuando va a tratar de aventarlo, ya está en el aire. Eso pasa todas las veces, créanme, igual les ponga la escena por aquí, pero él nunca lo toca, ni siquiera lo rosa nada. Esto es algo que aún yo tengo la duda. Miren, hay una escena donde le levantan, obviamente se ve un suéter que alguien le levanta la mano al marciano, pero ¿de quién es esa mano? Porque en la escena siguiente, como notan, se pueden ver a todos los integrantes que estaban ahí con Rubius. Es decir, están todos. Entonces, ¿quién fue esa persona misteriosa que le levantó la mano al marciano o al alien? Nunca lo sabremos. En el minuto 3 con 54, cuando el alien está bailando breakdance, se puede ver que la persona, y digo que se puede ver porque hay un reflejo en el espejo que está atrás, si lo alcanzan a notar, se puede ver que esa persona que está controlando al alien es Cheto. Ya por último, solo quiero comentar que este video prácticamente rompe con todas las normas de la comunidad de YouTube, porque hay chicas bailando, hay consumos de cosas inapropiadas, y bueno, hablando de chicas bailando, creo que es muy raro ver que Rubius meta mujeres en sus videos. Digo porque él casi no lo hace, o creo que es la primera vez, o de las primeras veces que lo hace, creo que esa es otra curiosidad. El caso es que rompe con todas las reglas de la comunidad, de las normas, de todo, y creo que es algo bastante interesante, porque aún así, el video se hizo muy viral. Al final, si ustedes tienen más curiosidades, más cosas detrás, más errores de este video, lo pueden dejar en la caja de los comentarios.